Aunque en esto de beber cada país tiene lo suyo, hay algunos que les gusta más empinar el codo que a otros. Vamos a ver cuáles son. No hace falta ser ingenieros para deducir que los países que menos alcohol per cápita consumen son los de mayoría musulmana. La prohibición de su consumo en el Islam hace que en países como Libia la cantidad per cápita anual sea de cero. No pienses en Japón por el sake ni en China por el licor de lagarto que te dan en el restaurante chino de tu barrio. El país de Asia al que más le gusta mamarse es a Corea del Sur, con casi 11 litros de consumo per cápita de alcohol puro al año. El Soju es la bebida más conocida. Aunque tradicionalmente se hace con extracto de arroz, también se puede obtener con otros almidones como la patata, la yuca, el trigo o la cebada. Puede que el país que primero se te venga a la cabeza sea México por el tequila, o Brasil por la cachaza, o Cuba por el ron, o incluso Estados Unidos por el bourbon. Pero no, el país que más le pega a la botella de América es Canadá, con 10,3 litros por persona. También es el país del continente con el mayor porcentaje de adultos que han bebido alcohol en el último año, con un 77,1%. Gabón y Namibia comparten el honor de ser los más achispados de África, con 11,8 litros anuales. Pero es en Togo, el país subsahariano, donde más adultos beben anualmente, con un 62,8% de la población de más de 18 años. La cerveza es lo más consumido, siendo casi el 50% de todo el alcohol que se bebe en el país. El continente que sigue es Oceanía, gracias a Australia, donde suben hasta 12,6 litros de alcohol puro per cápita anuales. La cerveza vuelve a ser lo más consumido, con un 44%. Solo nos queda Europa, así que queda poco por adivinar. ¿Quién será el país que más alcohol consume del mundo? ¿Será Francia o España por el vino? ¿Rusia por el vodka? Aquí hay truco. Porque hay que tener en cuenta que hablamos de consumo de alcohol puro por cabeza, por lo que si una cerveza tiene un 4,5% de alcohol, hay que beber muchas cervezas para poder llegar al 40% de un whisky o una ginebra. Así que tiene que ser un país que consuma muchas bebidas espirituosas. Y aquí Rusia juega con ventaja y se encara más a la tercera posición mundial con un 14,5 litros per cápita. Seguimos en los países del este para encontrarnos con Bielorrusia, que sube hasta un increíble 17,1%. Claro, que ayuda mucho que lo que más se beban sean las bebidas espirituosas como el vodka, con un 46,6% del consumo. ¿Y qué? ¿Te atreves a adivinar ya el primero? Pues es probable que no lo hayas adivinado y que incluso necesites coger un mapa para ubicar al número uno de este ranking. Y es que en Moldavia se pimplan 18,2% litros per cápita al año según la Organización Mundial de la Salud. Todo un récord para un país que no llega a los 3 millones de habitantes. El vodka, los licores y sus famosos vinos son las bebidas que causan furor. Pero sin embargo, Moldavia no es el país en el que más adultos beben alcohol al año. Ese dudoso ranking le encabeza con gran delantera Francia, donde el 94,8% de los mayores de 18 años han consumido alcohol en los últimos 365 días. Y el vino, como no, es lo que más se bebe, con un 54%. Si quieres saber más datos como este, puedes ir a la página web ourworldindata.org. Seguro que en este ranking te has llevado unas cuantas sorpresas. Si es así, cuéntanos en los comentarios cuál y dinos qué países creías que iban a estar en el ranking y finalmente no lo están.